Cuando llevo las alas notas, he hecho pedazos de tu corazón Éramos comparables Eras el otro, no botabas otras veces tú a mí No te preocupes, no se comparan a ti Mi guardaespalda, en mi ni salda por mí Tomarías una bala y todavía sacarías la 38 Soltando fuego luego y saltando rápido No te preocupes, yo te quiero mucho Y si tu muerte viene a llegar, yo te juro que te voy a vengar Como quisiera ver la muerte en la esquina Borracho en la cantina, no sabía que no esperaba Una zona bien dramática como novela Pensando en ella, mi preciosa estrella Y ya la vi, cubrida en rojo en el suelo Mi mano escondida entre su pelo Me moviendo, que me trajo este infierno Se me murió mi cielo, y sin ella yo también le acabo muerto De mi derrota, me voy cantando Llevo las alas rotas, echo pedazos del corazón ¡Éramos inseparables! Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si todavía no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Y ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Y ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Y ahora que te perdí, tengo el alma he echado a pedazos Yo estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti, y tú nada que haces caso ¿Cómo se pasa el ángel, tengo con la cabeza? Quiero mandarle una saludcita a toda la gente que se encuentre en casita ¡Salud, señores! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Está bueno! ¡Viva México! ¡Con tal de que ya no sufras, mi miedo me da a morir! ¡Con tal de que ya no sufras, mi miedo me da a morir! ¡La muerte a mí no me asusta, sin para morir así! ¿Para qué quiero la vida, sin la de vivir sin ti? ¿Para qué quiero la vida, sin la de vivir sin ti? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y acabame de matar, ¿a qué me dejas herido? ¡Ya acabame de matar, ¿a qué me dejas herido? Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso me estoy temido Que me acabes de matar Por eso me estoy temido Que me acabes de matar ¡Fuerte el abrazo en casita para mi compa Isabel El Flaco! ¡Eso! Hey, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche Gracias a ustedes Por esta noche tan especial también para nosotros Una manera de llegarle a la gente que está en su casita En este día tan especial En esta pandemia que pues las cosas están diferentes Pero bendito sea Dios Gracias el grupo firme Gracias a todos Gracias a ustedes Y ya no voy porque ya estoy bien picado Y va a querer seguir cantando y faltan más ¡El listo para mi compadre Flaco! ¡Eh, eh, eh! ¡Dormí bien! Oigan ¡Flaco! 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 No te preocupes, que el Señor es todo más lejos. En serio, en el Señor. Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. ¡Viva México! Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana. Dos muchachas muy chulas llevaban Coca-Cola y también marihuana. Pero se disfrazaron de monjas pa' poderla llevar a Tijuana. Dos retenes de la carretera a las monjas.